Lente Regional, noticias y opinión. Nos acompaña la Secretaria de Salud Departamental, Lilibet Galván, a quien le trasladamos esta inquietud. Bienvenida a Lente Regional y cómo es el departamento en cuanto a la vacunación. Bueno, un saludo especial a todos los seguidores de Lente Regional. Quiero contarle a todos los caqueteños que nuestro departamento está en el proceso de alistamiento e implementación del Plan Nacional de Vacunación. Este plan lleva un alistamiento de la capacidad instalada. Quiero decirles que el departamento tiene dos ultracongeladores. En el caso de que en la distribución de estas vacunas, que nos ha informado el Ministerio, llegarán al país con fecha tentativa del 20 de febrero. Y se desconcentrarán a los diferentes entes territoriales de manera casi simultánea. Además, tenemos 106 congeladores que permitirían la capacidad de almacenar 8.600 biológicos. De igual manera, contamos con 28 puestos de vacunación o puntos de vacunación entre públicos y privados. Y 206 vacunadores certificados y certificados por competencia en el programa ampliado de inmunizaciones. Es decir, tenemos talento humano, tenemos donde recibir dosis. Y estamos preparándonos en el marco de las diferentes marcas. Sabemos que tenemos en este momento la posibilidad de llegada al país de vacunas de marca Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Algunas requieren una refrigeración especial, para lo cual son estos ultracongeladores. Además de los que ha anunciado el Ministerio que van a distribuirse en las regiones del país. Pero ya tenemos aquí, por si en este momento llegaran vacunas de Pfizer, poder permitir que tuviéramos el almacenamiento de algunas. Esta primera fase de vacunación, ¿cuántas personas comprende para inmunizar? Y también tiene como varias etapas. Cuéntenos un poco sobre esto, por favor. ¿Y quiénes son los priorizados? Bueno, en la primera fase vamos a tener, en la primera etapa de esta primera fase, estaríamos priorizando todo el talento humano en salud. Llámese talento humano en salud, médicos, enfermeros y todo el personal de salud. Pero además, se incluyen en esta primera etapa al personal administrativo o de servicios complementarios. Como el personal de vigilancia, de aseo, facturadores, administrativos de apoyo que estén en primera línea con las áreas COVID. También se prioriza toda la población de adultos mayores de 80 años. Aquí yo hago un llamado importante a la población, en donde en sus casas hay adultos mayores, para que actualicen en las EPS su dirección y sus teléfonos. Porque estamos contando con bases de datos de las EPS. Las EPS sacan el listado de personas mayores de 80 años y es posible que las personas hayan cambiado de domicilio, de teléfono, con respecto a cuando hicieron su afiliación a estas EPS. Y los centros vidas que ya se envió todo el consolidado de toda la capacidad instalada que tenemos en estos centros vidas. Toda la oferta y todo el personal que podría ser susceptible de vacunación en estos lugares. ¿En esta fase cuánto serían entre adultos mayores y entre personal de la salud? Estaríamos proyectando alrededor de unas 6.700 personas en el departamento del Caquetá, entre estos adultos mayores y este talento humano en salud. Ya de ahí continuamos en la otra fase con las personas que tienen comorbilidades, personas mayores de 16 años, que tienen enfermedades como asma, hipertensión, diabetes, leucemias, cáncer, que tienen enfermedades EPOC, asma. Entonces, estas personas estarán priorizadas dentro de la primera fase, pero en la segunda etapa. Esto nos llevaría en la primera fase a que el departamento del Caquetá tenga como meta la vacunación de 67.000 caqueteños. Esto es importante, que la comunidad, nosotros estamos rigiéndonos por la resolución del Plan Nacional de Vacunación, que toda la comunidad realmente nos apoye en este proceso. Decirle a la comunidad que si bien es cierto, todos los biológicos son un medicamento, los biológicos, como ponerse cualquier otra vacuna, pueden tener algún tipo de reacción adversa, pero es mucho más el beneficio que el daño que pueda causar. Indicarles que esta Secretaría de Salud tiene un grupo de programa ampliado de vacunación, PAI, en donde hay una línea amiga, donde pueden comunicarse también unos correos electrónicos para que aclaren dudas e inquietudes y que no se dejen malinformar por información que sea falsa, que esté circulando, como que produce ya que van a quedar como zombies, que tienen nanotecnología, que tienen algunos chips. Esto no es cierto. Entonces, pueden comunicarse a la línea 321-394-6567 a nuestra Secretaría de Salud Departamental. Secretaría, también hay algo importante y es que ustedes buscarán ante el gobierno que envíen la vacuna que se aplica en una sola dosis, eso teniendo en cuenta el tema de la ruralidad en el departamento. Sí, para nosotros hemos dejado en todas las reuniones del Plan Nacional de Vacunación que el departamento del Caquetá tiene zonas rurales dispersas, en donde es muy difícil llegar y que aspiramos que se nos puedan garantizar los medios y que lleguen las vacunas, ojalá la de una sola dosis, para que esta población pueda quedar inmunizada y que se haga más fácil que nuestra población no vaya a desertar o a dejar a media los esquemas de vacunación. ¿Y qué significa vacunar a todo el personal médico de salud? Usted dice que de pronto eso genera que si hay un contagio en una persona del sector salud, pueden ser muchas más las que se contagien, pacientes, gente que llega a los centros médicos. Lo primero, garantizarle a este talento humano, que es el que está al frente de esta pandemia, su seguridad, la seguridad en salud del personal. Y segundo, la seguridad del paciente. En una institución de salud, si nuestro sector o todo nuestro talento humano está sano, si alguna persona llegara a enfermarse por el mismo relacionamiento que tienen con muchos pacientes, podríamos hablar de que los círculos de contagio se aumentan. Entonces, garantizar que esta población, que nuestro talento humano en salud esté sano, también va a permitir que la atención que se brinda en nuestros hospitales sea una atención segura y se disminuya el riesgo de contagio para nuestros usuarios. Y finalmente, ¿la gobernación, la secretaría han dispuesto los recursos necesarios para que el momento que llegue la vacuna se comience de una vez? Sí, claro. Nosotros hicimos uso de la figura de vigencias futuras y desde el año, la vigencia anterior, hicimos la contratación del personal de vacunación, de todo el personal que va a estar al frente de este gran reto, que es nuestro programa de vacunación 2021, en donde llegará, además del programa normal, esta vacuna especial por el marco de la pandemia. Entonces, desde el año pasado tenemos vinculado el talento humano para este proceso e igual estamos a la espera que con el COMPES podamos aumentar mucha más capacidad y que sean más los vacunadores del departamento del Caquita. Muchas gracias a la secretaria de Salud Departamental por contarnos cómo va este proceso. Es muy importante que los caqueteños conozcan que la red pública, la gobernación, la secretaria de Salud, ya están preparadas para asumir este reto trascendental en medio de esa pandemia del COVID-19. Vamos a seguir en lente regional presentando informes sobre lo que es el proceso de vacunación y también la vacuna como tal, para que la gente conozca y en el momento que llegue la vacuna, pues permita que se la apliquen. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!